Bienvenidos amigos a su tienda suministros diamante Durante esta ocasión amigos estaremos explicándoles el proceso más fácil para poder realizar su compra a través de la aplicación Mercado Libre Para esto amigos podrán notar que aquí donde se aprecia el mouse tenemos la opción de buscar y lógicamente vamos a buscar uno de los productos que tenemos en venta El cual será una lámpara de energía solar, vamos a ver Para esto podemos apreciar que lógicamente Mercado Libre nos da varias opciones Dentro de las cuales se darán cuenta que el precio más preferente será la primera opción siendo con un envío full Es esta y un precio de 95 pesos Le damos clic para saber más detalles acerca de esta lámpara Y podemos apreciar en esta parte que nos indica que hay 7 fotos O sea que podemos ver de diferentes ángulos lo que sería el producto También aquí lo que sería la aplicación Mercado Libre nos indica cuántas piezas se han vendido El cual lleva un conteo de 245 piezas vendidas Nos da a saber que es un producto que la gente busca seguidamente y que no hay problema en ello Aparte ustedes podrán apreciar aquí dos opiniones Vamos a leerlas Dice por el precio está bien pero esperaba un poco más La otra dice todo en óptimas condiciones Bueno Lógicamente cada producto puede dar una perspectiva diferente Pero consideramos que al ser una lámpara con panel solar Ya implicará muchas ventajas en diferencia de otras que requieran energía eléctrica Aparte de esto podrán apreciar el precio muy económico 95 pesos cualquiera lo tiene Otra de las opciones es el envío full amigos El hecho de que un artículo en Mercado Libre tenga esta opción de envío full Pues lógicamente hace a destacar que ese mismo día se enviará el producto para que al siguiente día nos llegue Lógico todo va a depender de la hora en que se realiza la compra Otra de las cualidades que podemos notar en la aplicación de Mercado Libre amigos Será la cantidad de piezas Por ejemplo seleccionamos aquí Y dice que el vendedor cuenta con 162 unidades Lógicamente ustedes aquí podrán apreciar que pueden escoger 6 o más de 6 piezas En mi caso voy a escoger solamente una Ustedes pueden poner 4, 5, 15, 20 Las que deseen Igual pueden agregarlas al carrito Para comprar varios artículos del mismo vendedor Pueden dejarla en pausa para que más adelante lo compren O igual pueden compartirla Para algún familiar conocido cliente que ustedes tengan Otra de las características que tiene la aplicación por aquí es más publicaciones del vendedor Donde ustedes podrán apreciar que Vamos a entrar para que lo vean Podrán apreciar por así considerarlo el catálogo que tiene el vendedor Por ejemplo aquí podemos apreciar distintos reflectores, distintos focos Todos disponibles con la misma garantía que nos ofrece la tienda suministro diamante Aquí después de todo el catálogo podrán apreciar lo que sería la información del vendedor O sea la tienda suministro diamante Dice aquí 9,622 ventas en estos últimos 4 meses Creo que esa es la razón por la cual estamos colocados en Mercado Líder Platino Por lo tanto tendrán la confianza Y aparte del respaldo por parte de Mercado Libre Que su producto llegará tal cual como lo ordenen Dice que brinda pues una buena atención Y entrega sus productos en tiempo y forma Aparte de esto podrán apreciar 854 opiniones a favor de su tienda suministro diamante Otra de las cualidades amigos que tiene la aplicación Mercado Libre Es las dudas generales y aparte las dudas personalizadas Por ejemplo si yo tuviera dudas del modelo de la lámpara Pueden apreciar que en la sección característica Me dice exactamente el modelo y la autonomía máxima de horas Al igual la cantidad de luces LED Pero por ejemplo si yo tuviera una pregunta muy personalizada La podría realizar en la sección de preguntas Por ejemplo aquí donde dice preguntar le damos clic Y automáticamente ustedes podrán escribir la duda que tengan O lógicamente para que la compra sea lo más exacto posible A lo que ustedes requieran Igual tiene las recomendaciones aquí en esta sección Esto se desglosa Y podemos apreciar otros productos La ventaja amigos de comprar por internet a través de Mercado Libre Es que no existe un horario de atención Debido a que ustedes podrán ver el producto a la hora que deseen En el lugar donde deseen Sin necesidad de molestar a nadie Al menos personalmente eso es algo que me agrada bastante Pero pues que les parece si realizamos la compra En este caso amigos podrán apreciar que el precio es de 95 pesos Y aparte de que la envío es full hay que pagar envío Por ejemplo yo aquí tengo seleccionada una pieza Y le damos directamente en comprar Dice preparando todo para tu compra En mi caso en esta sección amigos aparece mi dirección La he tapado por derechos de autor Pero a nosotros amigos nos interesa explicarles lo que serían las opciones de entrega Lo cual Mercado Libre nos ofrece tres opciones Si podrán apreciar está la estándar a domicilio La cual se considera en un envío de dos a tres días Ya sea por FedEx, DHL o esta FETA Eso lo va a definir Mercado Libre Igual nos ofrece el Express a domicilio El cual pues si podrán apreciar Hace referencia a que se entrega al siguiente día Por ejemplo yo lo compro hoy Y me llegará mañana Y también nos entrega lo que sería su cursal de paquetería Esto hace referencia Y va específicamente para un cierto grupo de clientes Por ejemplo si yo tengo un horario de trabajo muy definido Personalmente me puedo ajustar Para ir personalmente a recoger mi compra a una paquetería Lógico esto dentro de los horarios que trabaje la misma paquetería Pero si estoy consciente de que siempre va a haber alguien en mi casa Pues para que mortificarme Si puedo pedir que me lo manden directamente hasta domicilio En mi caso lo voy a pedir Express a domicilio para que me llegue mañana Esa será una buena opción Y aquí amigos nos dice con que método quieres pagar Ya sea con las tarjetas que ya tengo personalmente registradas Me da nueva tarjeta de crédito Nueva tarjeta de débito Y aparte nos da estas opciones Que sea tarjeta de mercado pago Transferencia electrónica Y efectivo en puntos de pago Personalmente muchos de nuestros clientes Ocupan esta opción Es la cual vamos a trabajar Ya sea en el 7-Eleven VVA Bancomers City Banamex Y otros se considera como Oxxo Y también amigos en esta parte Podrán apreciar en la sección inferior derecha El precio total de 194 pesos Debido a que se paga tanto el envío Como el producto O sea son dos pagos en uno solo Y pues vamos a definir que va a ser en un Oxxo Si pudieron apreciar Le seleccionamos efectivo en un punto de pago Seleccionamos aquí Y pues ya nos ofrece las opciones Nosotros vamos a seleccionar que quiero acudir a un Oxxo Seleccionamos el Oxxo Si bien se da cuenta amigos Aquí dice el producto Y acá está el precio de 95 pesos Luego abajo dice el envío Y 99 pesos Es por esto que se paga 194 pesos Justo como les decía Si seguimos bajando Podrán apreciar que aquí nos indica Lo que estamos comprando Que es la lámpara De energía solar Cantidad una pieza Siempre deben revisar esto Por si quieren 3 o 4 Y llegan a comprar nada más una Pues aquí se darán cuenta Y acá abajo nos da la dirección Y a su vez el día que debe estar llegando También nos especifica cuánto hay que pagar Y podemos dar en confirmar compra Y si como bien se darán cuenta Ya está ahora sí que el acreditado La forma de pago Ahora solamente nos resta Seguir los pasos que es Dice No te demores Solo podemos reservar tu compra Cuando el pago se acredite Pagas y se acredita al instante Ve con tu ticket a la tienda de Oxxo más cercana Le damos en ver ticket de pagar E inmediatamente nos dirige a esta página en Google En la cual nos dice Paga 194 pesos en la tienda Oxxo más cercana Menciona al empleado que quieres pagar un servicio de mercado libre Y dictale este código al cajero Ese es personalmente mi código para compra Y pues ya aquí dice Concepto, lámpara, energía solar y la cantidad Tener en cuenta amigos Que cuando ustedes vayan a pagar en Oxxo Les aumentará la comisión de Oxxo Por hacer el pago en la misma tienda O sea que pagarán los 194 pesos más lo que Oxxo dictamine Generalmente suelen ser 10 pesos Pero pues vamos a ello Y aquí está amigos nuestra tienda más cercana Ya hicimos el pago Aquí está nuestro ticket Y ahora solamente nos resta revisar El historial del mercado libre para seguir el envío Y sin duda amigos se darán cuenta Que lo que sería nuestra compra Nos marca en camino Nos describe igual lo que compramos Y vamos a darle en seguir envío Si bien se darán cuenta amigos Aquí nos indica que llegará el día 5 de agosto Que es lunes Y a su vez nos permite darle en seguir envío Para esto dice Como primera acción a las 12.01 Dice el vendedor recibió tu compra Listo para despachar Después Después el vendedor recibió tu compra otra vez Luego nos indica el paquete está en viaje O sea que ya ha sido entregado Pues lógicamente nos hubiera llegado El día martes Así que amigos Sin nada más que decir por el momento Esperen un segundo video Cuando nuestro producto haya llegado De nuestra parte es todo Somos su tienda de suministros diamantes Hasta la próxima Hasta la próxima